Hoy vamos a leer una sección del curso con respecto a la reencarnación, pero no para contestar la pregunta acerca de si existe o si no, sino porque como siempre el curso empieza hablando de un tema, pero nos termina hablando de otro mucho más profundo y mucho más importante. Entonces, veamos qué dice el curso. Existe la reencarnación. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. Es decir, que el curso no te está diciendo que no existe la reencarnación, sino que no existe la encarnación. Recordemos esa cita que dice, no hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. Otra cita nos dice, el tiempo no existe realmente. O por ejemplo, esa que nos habla de que antes de la separación los actos eran innecesarios porque no existía la creencia, y esta es una palabra importante, en el tiempo y el espacio. Entonces, aquí lo que podríamos decir es que tenemos que recordar los niveles. En el nivel de la realidad, en el nivel metafísico, fuera del tiempo y el espacio, la reencarnación es imposible porque no existen los cuerpos. Nunca fuiste un cuerpo, siempre fuiste y sos espíritu infinito, soñando que estás dentro de un cuerpo. Ahora, en lo que solemos llamar, en nivel 2, el de la experiencia en este mundo, el curso parece sugerir que, en un sentido, la reencarnación sí es posible. Pero sea como sea, esto es una distinción de niveles. En el nivel de la realidad, la reencarnación no tiene ningún sentido. Dentro del mundo, ésta puede estar operando, como tantas otras cuestiones espirituales o esotéricas que pertenecen dentro del sueño. Pero miren lo que va a seguir diciendo. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista, por lo que acabamos de explicar. Ahora, nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé, del propósito. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? O sea que, hay creencias que pueden ser falsas desde todo punto de vista, como nos acaba de decir, pero que aún así pueden tener cierta utilidad. Y en el caso de la reencarnación, si nos ayuda a aproximarnos al reconocimiento de que la vida es eterna, entonces es ciertamente útil. Ahora, al igual que muchas otras creencias, ésta puede usarse desacertadamente. Es decir, que una creencia, independientemente de que esté alineada o no con la verdad, puede ser utilizada constructivamente, pero también desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella, da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Y entre estos dos extremos, puede dar lugar a muchísimas insensateces. Aquí está hablando específicamente del uso desacertado de la creencia en la reencarnación. Si me voy a creer especial porque creo haber sido Napoleón en otra vida, si eso me va a hacer creer que hoy tengo un problema que no puedo solucionar si no soluciono una vida pasada, y todo lo que hay en medio de esas opciones, bueno, claramente, esto no nos lleva ni a la paz, ni a la práctica que este curso nos propone. Ahora, la reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, su única tarea seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si está sentando las bases para una vida futura, aún así, solo ahora puede solventar el asunto de su salvación. Aquí, una vez más, el curso vuelve a hacer énfasis en la importancia del momento presente, y no en dejar que la mente huya hacia el pasado o al futuro. Ahora, puede que algunos hayen consuelo en el concepto, y si eso es así, su valor es evidente. Aquí, una vez más, aparece esta idea de que una creencia, por más de que sea imposible, puede tener cierto valor. En este caso, el valor de consolar la mente. Ahora, lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Es decir, no importa si crees en una cosa u otra, el camino hacia la salvación está garantizado. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Esto es muy importante, gente, y apliquémoslo a muchos otros temas. Es decir, el curso se enfoca en lo que considera esencial, en lo que considera verdaderamente útil para alcanzar la salvación. Eso no significa que no haya dentro del sueño muchos otros temas que se puedan explorar, como por ejemplo la reencarnación, o las distintas dimensiones que puede haber, y un montón de otras cosas que pueden ser más espirituales, más esotéricas. El curso simplemente no se enfoca en esas cosas porque no las considera esenciales. Si el curso se enfocara en todo eso, sería infinitamente más largo de lo que ya es. Entonces, siempre cier... Perdón. Sigamos. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Fíjense que el curso vuelve a valorar, a rescatar la utilidad de cualquier idea, creencia o pensamiento si nos pone en dirección a la verdad, si nos permite dar un paso hacia adelante en dirección a la verdad. El curso valora eso por más de que no sea el conocimiento, por más de que no sea el último paso. Lo aprovecha si es de utilidad para ponernos en dirección al conocimiento. Para nuestros propósitos, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios, y esto aplica para todos, no solo un maestro de Dios, debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Es decir, tu amor no debería estar condicionado por si la persona con la que te estás relacionando en ese momento cree o no lo que vos crees. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa en ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá que lidiar con su ego. Antes nos dijo que este curso se enfocaba en lo esencial, y ahora nos está diciendo que en vez de ponernos a debatir acerca de este tema, ya tenemos demasiado con nuestro ego. Bastante tendrá que lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. Es decir, nuestro trabajo es observar nuestro ego y entregarlo para que sea de fecho, no ponernos a debatir sobre creencias del mundo. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente solo porque este apoya una creencia que le ha albergado por mucho tiempo. Aceptá este curso porque te sirve, porque te funciona, porque te da resultado, no necesariamente porque dice lo que querés escuchar. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Al curso lo que interesa es corregir la percepción, entrenar la mente para que pueda despejar los obstáculos a la paz y así acceder a la paz interior. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Si percibís verdaderamente, si aceptaste la expiación para ti mismo, si estás en paz interior, si estás amando incondicionalmente a tus hermanos, y a ti mismo y a tu padre, ¿qué importa la reencarnación, verdad? Hasta entonces, es probable que sean simplemente motivo de controversia, que se puedan utilizar, como vimos antes, insensatamente. El maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Nuevamente, el curso nos dice, preocupémonos por lo importante, por lo esencial, por identificar el ego para que pueda ser deshecho. Enfoquémonos en lo que verdaderamente tenemos que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo. Ahora, aquí aclaremos que, si bien el curso está diciendo esto, después nos dio 31 capítulos de teoría en el texto, y nos dice que para hacer el libro de ejercicios se necesita de una base teórica como la que provee el texto. Así que no es que hay que tirar la teoría a la basura, pero la teoría por sí misma y por sí sola es una pérdida de tiempo. Si la voy a utilizar para debatir con mis hermanos, es una pérdida de tiempo. Ahora, la teoría nos conduce a una práctica que nos lleva a una experiencia, y en ese sentido sí es útil. Entonces, las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Ahora, si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesitas saber? Es decir que aquí el curso te está diciendo, ni siquiera necesitas saber si una idea es verdadera o falsa, sino si puede ser útil y si se puede utilizar de una manera amorosa y constructiva. El maestro de Dios no necesita saber nada más. Ahora, ¿quiere decir esto? ¿Que el maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros si creen en ella? Por supuesto que no. Aquí queda muy en claro cómo el curso plantea un ideal, pero después entiende que en lo práctico uno se mueve de otra manera, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo lo que nos dijo antes, bueno, no tiene nada de malo debatir acerca del tema. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia, a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Es decir, vuelve a aparecer como un párrafo antes esta idea de que hay un maestro que me guía acerca de cómo utilizar esa creencia, o, sí, eventualmente tengo que renunciar a ella. Pero miren esto. Eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. Aquí dos cosas. Maestro, alumno, paciente, terapeuta, no importa. Todo esto aplica a todas nuestras relaciones y esto aplica claramente a todas las creencias. Lo importante es si estoy dando un uso amoroso o no. Entonces, la reencarnación, si la utilizo para creer que soy especial o para reforzar mi ego, mi maestro interno me va a guiar a cambiarle el uso a esa creencia. En ese caso, se le recomendaría una reinterpretación, puesto que es necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, y ahora vuelve a la creencia específica de la reencarnación, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. Aquí un lindo llamado a esa humildad del, no sé, esa cualidad del alumno feliz que se da cuenta de que no sabe, que se da cuenta que es desdichado y por eso se abre a aprender. Ahora, el énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. Una vez más, el énfasis en el presente y el énfasis en la responsabilidad de nuestra decisión de aceptar la expiación para nosotros mismos. La expiación se puede equiparar al escape total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. Tremenda definición de expiación, ¿verdad? El cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. Recordemos que el cuerpo, el tiempo, el mundo para este curso son una creencia. Pero pueden ser interpretadas. Pueden ser utilizadas en favor del amor y la salvación. Por eso hay una cita del curso que dice pues aunque el mundo sea un sueño de muerte no tienes por qué dejar que sea eso para ti. Deja que esto cambie y todas las cosas en el mundo no podrán sino cambiar también. Pues aquí todo se define en función del propósito que tú le asignas. Eso es lo importante. La utilidad, el propósito, el uso amoroso o no de una creencia, de una relación, de tu cuerpo, del mundo o lo que sea. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. En este sentido se puede decir que su verdad, entre comillas podemos ponerle, está determinada por su utilidad. Su verdad está determinada por su utilidad, por su propósito. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. una vez más esta idea bondadosa, gentil, paciente, si quieren, en la cual se nos recuerda de que le damos la bienvenida a todo aquello que nos ayude a ir en dirección a la verdad. Todo aquello que sea provechoso para el progreso de nuestro aprendizaje, de nuestro despertar, llámalo como quieras. Se respeta toda creencia que pueda ser utilizada y reinterpretada por el amor. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Gracias. 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 Gracias.